despliega un búnker portátil en una ubicación con nombre pues bien amigos para completar esta misión primero que nada debemos encontrar lo que es un búnker portátil y este lo podrás encontrar en cualquier cofre o simplemente tirado por el suelo y aquí en este ejemplo yo encontrado uno en cavernades control y es este que te estoy mostrando en pantalla así que después de haberlo encontrado ahora simplemente debemos lanzarlo en cualquier ubicación que tenga nombre en el mapa de fornite y de esta manera al hacerlo estaremos completando esta misión y recibiendo así 20 mil puntos de experiencia